¿Usted da qué ha dedicado su vida? Trabajar toda una vida. Desde los 13 años aprendí el oficio de vulcanizar, soldador. Todo el mundo he servido, he trabajado. Me conocen que yo nunca he sido un hombre ocioso. Ahora caigo enfermo, no sé cuál y por qué es esto que Dios me reprendió con estas cositas. Esta enfermedad me sale para largo, que tengo que tener un tratamiento largo. Usted sabe que el dinero no es fácil. Esa enfermedad comenzó hace unos 6 a 7 meses, el estado ahí postrado en la cama. Tenía mucho dolor y no podíamos como calmar el dolor. Me dijeron muchos doctores, pero no había como darse a la enfermedad. De ahí me fui, entonces llegaba y ya me veía el uno, dicen, hasta aquí, ¿sabe qué usted tiene? Me hicieron esa resonancia magnética también. Y hasta el último, y ahí llegando una doctora, bueno, se portó medio groserito porque quería cobrar mucho dinero. Pero 35 mil o 38 mil, dijo, yo le dejo, pero sano. ¿Dónde? Pero llegamos a Sorca, Sorca tomó la mano ahí para ver qué es, salió la, salió esta enfermedad, se dieron con la enfermedad ahí. Sí, entonces justamente mi esposo tiene una, no sabía, pero últimamente me dijeron que está con comienzos de cáncer. Entonces está haciendo la quimio, está haciendo muchas cosas más que de lo que es posiblemente para eso. Tengo un dolor, ¿cómo le digo? O sea, desde aquí a la punta de los pies. Y ahí hallaron lo que yo tenía, la enfermedad esa. No ha sido de reciente, sino ha sido desde cuándo. Por el trabajo que ha sido, me dijo el doctor, que es por el trabajo forzado que he sabido hacer. Suelda, llantas, más que nada, yo tremendo llanto, el carador estoy, para mí era nada de las motos. Y todavía estoy aquí, medio luchando, luchando, ¿sabes qué dice? Ahí hallaron algo, como a mí no me quieren decir, puede ser estar contaminado esa parte. Y le dijeron que algo, se conversaron, después me están avisando, dice que ya he estado comenzando ya a hacerse cáncer. No sé cómo decirles más, esto es muy, te necesito mucho más. Para poder seguir adelante con este tratamiento. Debido a esto creo que me comienza a molestar el corazón. Bueno, todo eso se complicó. Ahora espero pues un granito de arena para este pobre, que no sirve para nada. A mí también me dio derrame recientemente, me estoy queriendo recuperar todavía lo mal. Y ahora con esta noticia que me dan de mi esposo, que está comenzando a volver al mío. Entonces la verdad es que les pido de favor a todos, que le conocen a mi esposo, que le conocen a mi hijo. Necesitamos de la mano generosa de las personas.